En el asentamiento Costa Blanca, la alegría de la noche buena duró muy poco. A la mañana siguiente, un vecino encontró un hombre robando dinero y elementos de su precaria casa. Atrapó al ladrón y la furia se desató. Gran parte de los vecinos golpearon al delincuente hasta dejarlo inconsciente. Justo el chico de acá lo enganchó que había ido a comprar unas gaseosas, lo enganchó a un muchacho que estaba robando en la casa y lo empezó a correr, a perseguir, lo vio, salió corriendo, empezó a meterse por las casas hasta que lo alcanza y cuando se alcanza, bueno, lo que yo llego a ver de acá, porque a través de los terrenos, es que, bueno, se acercaron los vecinos, muchos vecinos. Cansados de los robos constantes y la falta de respuestas de parte de la policía, los vecinos ya habían realizado reuniones para abordar la problemática entre ellos. Hace poco se habló del tema de la inseguridad, porque vienen a, se roban garrafas, esas cosas, y la gente acá humilde, trabajadora y está cansada. Dijeron que lo agarramos, cada vez que lo agarran, lo iban a cagar a pagar, y bueno, justo pasó esto y vino este pibe. Y estaba en emergencia de la mañana, que era el día de la fiesta, se iba a poner a la fiesta y nada, y como que la gente está cansada y se sumaron los vecinos, y bueno, yo lo que vi, un montón de vecinos ahí, y te juro que, digo, la verdad que ni idea, ya estaban todos y que le pegaron, y porque lo agarraron así, robaron. La gente está cansada, ya en la reunión se habló de este tema, porque la policía no hace nada, cuando vienen, vienen ya, y cuando ya se llevaron todo, nunca resuelven nada. El presunto delincuente fue identificado como Héctor Jesús Sanz. La policía informó que tiene antecedentes penales, y según los vecinos, es del sector de Villa Delfina. El hombre se encuentra grave, internado en el hospital Pena. Al mismo tiempo, cuatro personas fueron detenidas por la agresión. Yo estaba con mi hijo y mi nuera, que nada, no tenían nada que ver, mi hijo estaba ahí, bueno, como estaban todos los vecinos, y mi nuera fue a llamarlo, lo estaba llamando, y está detenida. Ahora yo estoy cuidando a mi nieta, y la tengo detenida, le fui a llevar comida, ropa, se la llevaron para Torkin, junto con el tío, que es un muchacho que tiene un retraso mental, que está detenido también, y lo que yo no entiendo es eso, ¿por qué se lo llevaron? Si no, ellos no fueron a pegar nada, nosotros lo íbamos al sauce. La violencia solo genera más violencia. Fortalecer las instituciones es el único camino posible.